...formado por la misma vía que sostuvo el trabajo con el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arriaza, para evaluar la marcha del nuevo modelo de gestión pública conocido como gobierno de calle. Allí tenemos las imágenes de la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Se está reuniendo con jefes y jefas de Estado de la región del Caribe. También vemos en las pantallas al canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Agua Milano. Van a establecer conversaciones más adelante sobre temas de interés para la región latinoamericana. Recordemos además que nuestra región está liderando un movimiento por un mundo pluripolar y multicéntrico. Por eso se están fortaleciendo las relaciones entre las naciones caribeñas latinoamericanas. Es la cumbre de jefes de Estado del CARICOM. Tenemos las imágenes allí del presidente Nicolás Maduro Moros.